La puñalada La puñalada La puñalada Me voy quemando Tu boca promete el agua Que estoy deseando Tu boca promete el agua Que estoy deseando Tiene la luna cargando Dígame acá con el sol En los arenales Y flor a tus labios Olor a pájaros Quedan tus pagos Me va a ser un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!